Ahora nos desplazamos a la provincia de Vélez. Luis Antonio Camacho, muy buenos días. ¿Cómo amanece la región del río Suárez? Hola compañeros y televidentes, ¿qué tal? Feliz jueves. Pues nueve fueron los concejales que votaron positivamente el cambio de destinación para el lote donde se construirá próximamente la nueva sede para el Hospital Integrado de Barbosa. El lote está ubicado a una cuadra de la sede actual. Es un poco más grande, pero tiene doble acceso, lo que facilita la movilidad. También vendrán recursos importantes para el sector salud y es ahí donde tenemos esa gran apuesta por el sector salud de Barbosa, un gran proyecto de una nueva infraestructura hospitalaria que será fundamental para garantizarle la salud a los más de 33 mil habitantes que tiene el municipio de Barbosa, Santander. Los recursos para el desarrollo de la obra están garantizados, pues provienen del Pacto Funcional por Santander que firmó el gobernador y el presidente de la República recientemente en el municipio de Suaita, aquí en el departamento de Santander. Enhorabuena. Y más en estas épocas de COVID-19, estos anuncios tan importantes para la salud y vida de los barboseños. La obra es un edificio de mínimo cuatro pisos, cumpliendo con todos los estándares arquitectónicos y de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Así las cosas. Las obras comenzarían en el año 2022 y estarían listas para ser entregadas a mediados del año 2023 de acuerdo a lo informado por las autoridades en la Puerta de Oro del Departamento de Santander. Desde Barbosa, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.